Y bueno, aquí estamos en el segundo capítulo, ¿vale? Y vamos a ir con el mazo de villanos, a ver qué tal Aquí lo vemos, vienen con el mismo número de dados Se repite el fusil de caza, ¿vale? Y estaba en el otro tal, el blaster de cosillo oculto también Y tenemos a los dos bobas, ¿vale? Así que, cosa de engaño, bueno, aquí vienen Aquí vienen con recursos, con la lista de las cartas, ¿vale? Y también qué tipos son Y cómo jugar, ¿vale? Así que, vamos a empezar con el unboxing de esta edición Bueno, pues aquí estamos con el mazo de villanos Vamos a Boba Fett, ¿vale? Mercenario mortífero Que tiene dos de daño a distancia, dos de daño al cuerpo a cuerpo Te quita un recurso, te da un recurso Y el especial, que inflige tanto punto de daño a un personaje Como el valor de resultado que muestre un dado Así que si jugamos contra alguien que juega contra un ATST O un cañón iónico Es una locura Así que, vamos a ver el siguiente Aquí lo tenemos Es el soldado de asalto veterano De las pelis antiguas Que tiene un punto de daño Dos puntos de daño Y tres puntos de daño indirectos, ¿vale? Y nueve de daño Que bueno, no está mal Enredar Amarillo Señala un personaje de color amarillo Para retirar hasta dos dados Que puede tener un valor de resultado combinado De tres o menos Moto deslizadora 74Z Acción, resuelve este dado Y uno de los dados del personaje Vinculado en el orden que prefieras No está mal Esta acción, ¿eh? No está mal No Oye, mola Sobre todo por el focus Sobre todo por el focus Indirecto Perdón, chicos Fatiga de combate por uno Juega esta carta solo si cada uno de los personajes de un adversario Tiene uno o más puntos de daño asignados Retira uno de los dados de adversario ¿Vale? Si nada, uno de los personajes de un adversario Llega un punto de daño Así no Bueno Y retira uno de los dados de ese adversario Bueno No está mal No está mal No está mal Para evitar Se usa control Poderío imperial Resuelve uno de tus dados Incrementando en dos Su valor de resultado Escúchame Palpatine con eso Puede ser muy bestia Rumores Obliga a un adversario A elegir una carta de su mano Luego mira todas las demás cartas que tiene en su mano Y descarta una de ellas Vale, lo que hace es El adversario elige una carta que no quieras que veas Tú ves las demás y descartas una de ellas Someter Elige un personaje que tenga asignados 3 o más puntos de daño Retira uno de esos dados Uno de sus dados de personaje O de mejora Alzar el huero Emboscada Como me gusta la emboscada Vamos hombre Y encima cero Vuelve a tirar hasta 2 de tus dados de color amarillo Joder O esclavo uno Aquí lo tenemos Dos de daño Dos de daño indirecto Tres de daño indirecto por uno Y la acción potenciada es que vuelve a tirar un otro dado de color amarillo Y luego puede retirar un dado de un adversario que muestre un resultado igual Al valor que muestra el dado que acaba de volver a tirar Guau Este puede ser muy, muy tocho Instinto de cazador Que el focus muy importante Lo normal Y vemos el especial que tiene dos caras Inflige un punto de daño a un personaje O dos puntos de daño Si ese personaje tiene 3 o más puntos de daño asignados Bueno No está mal para fases más longevas de la partida Aquí lo tenemos Lanzacohetes de muñeca Dos de daño a distancia Cuatro indirectos Son el personaje del color amarillo Y el especial hace dos puntos de daño a un personaje Y puedes gastar un recurso más Para infligir dos puntos de daño A un personaje ¿Eh? Oh, o sea que puedes hacer cuatro puntos de daño Si gastas un recurso Joder Oye, este no está mal No está mal Muy buena carta Vale mucho a lo mejor Pero bueno Real Juega esta carta solo si cada uno de los personajes de un adversario Tiene uno o más puntos de daño asignados ¿Vale? Así que todos con daño Haces redada Y recibes un recurso Bien Aterrizaje forzoso Retira un dado que muestre el daño ¿Vale? Cualquier tipo de daño Luego inflige tantos puntos de daño indirectos Aquí mismo como el valor De resultado nos mostraba ese dado Es decir Te puede repartir el daño Bueno, no está mal Apunto para el combate Señala un personaje de color rojo Para girar hasta dos De tus dados A caras que muestren daño indirecto Bueno Bueno, no está mal No está mal Juega esta carta solo si encontras en el campo de batalla Retira un dado Control Enfrentamiento por uno Vuelve a tirar uno de los dados de personaje Y uno de los dados de personaje de un adversario Luego inflige dos puntos de daño Al personaje cuyo dado que acabas de tirar Ha obtenido el menor valor de resultado En caso de empate Inflige dos puntos de daño a cada uno de ambos personajes Guau, guau Esto es jugársela, eh Esto es jugársela, chicos Desenfundado rápido Juega un arma de tu mano Sobre uno de tus personajes Para ganar su coste Puedes activar ese personaje Vale, o sea que lo que haces es Bajarte a la mejora La apagas Y Puedes activar al personaje después Bueno Bueno, no está mal No está mal Hay alguna Muy buena con esta carta Porque Recordamos que hay personajes Como Cat Bane Que cada vez que le pones un arma Eh Tienes un Un turno extra, creo Creo Si me recuerdo mal O si no, Rey Así que Puedes hacer Bastantes combos Tormenta de Hielo Retira un escudo de cada personaje Eh Especialista de respaldo Agota este apoyo Para volver a tirar hasta dos De tus dados Bien El blaster que ya lo hemos visto antes El fusil de casa Que ya lo hemos visto antes Y el yermo desértico de Geonosis Reclamar Obliga a un adversario a perder un recurso Bueno Ya habéis visto las acciones Y nada chicos Hasta aquí El mafito De The Dark Side Del lado oscuro de la fuerza Vamos con los sobres En el siguiente capítulo, ¿no? Ha 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 ¡Gracias! Gracias.